Oye, dímelo, corillo, estamos activos otra noche más aquí en el Debate TV, este es Corti de Trainer. Oye, y tenemos hoy una entrevista grande, hoy sí que venimos con todos los Power, porque aunque hace unos meses atrás hemos tenido el dirigente en ese entonces de los Leones de Ponce, Bujer Muscánen, hoy queremos traerlo nuevamente y ahora nuevo como coach de los Grises de Macao, que se espera mucho de esa franquicia, muchísimo este año, ya no es la franquicia esa, ¿verdad?, sotanera que hablaban, este año viene a competir, así que nada, vamos a hablar un poquito hoy con el coach de muchos insights de los Grises de Macao. Pero como siempre, este episodio de los martes es traído a ustedes por la gente de Bendito Treads, que es la gente que está rompiendo en la ropa urbana aquí en Puerto Rico, así que nada, rompan con eso, sigan en todas sus redes sociales como Bendito Treads y cacha su marca en www.bendito.com. Y ahí vas a romper con eso, ropa durísima, así que dale para allá, chequea lo que tienen y luce lo mejor, que eso es lo que estás rompiendo. Trainer, háblame, ¿qué es lo que hay? No, papi, súper contento, tenemos la oportunidad de que nunca nos tiene, no nos tiene un no, siempre que hablamos con él, siempre nos contesta y de verdad que estamos bien, bien agradecidos por la oportunidad que siempre nos da, ¿verdad?, por siempre ser transparentes, este, de verdad que estamos bien contentos y obviamente pues siempre, este, agradeciéndole a todo el mundo por el apoyo que nos da al Debate TV. Sí, señor, importante, antes de seguir, recuerda, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube, comparte el contenido, así mismo, like, share, dile a todo el mundo que el Debate TV está live, martes y jueves a las 8 de la noche, así mismo en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, rompiendo en todos lados, y sin más preámbulo, traemos aquí al Debate TV, al coach de los grises de Humacao, el gran Wilhelmus Kanen, saludos hermanos, bienvenidos al Debate, ¿cómo estamos? Saludos, mi gente, primero que todo, muchas gracias por tenerme aquí, muy buenas tardes y felicidades a ustedes por el éxito que están teniendo con el programa. Amén, amén, gracias, gracias Wilhelmus, tú fuiste uno de los pioneros, de los primeros que estuviste aquí, así que has visto el cambio completo de las generaciones de que empezamos hasta que llegamos ahora, así que bien, bien contento de tenerte nuevamente aquí con nosotros, la primera vez yo no pude estar, así que pues, esta es la primera vez que tengo el placer de hablar con Wilhelmus, así que vamos a darle una conversación muy buena, un debate durísimo, pero antes de empezar Wilhelmus, casa nueva, tiene gorra nueva, la H representando, un equipo de trabajo grandísimo, gente bien interesada, una franquicia, ¿verdad? que el año pasado, ves, es una franquicia del sótano, ¿verdad? Esto no tuvo a lo mejor el impacto que esperaba la gente, ahora tienen un apoderado nuevo, Roberto Roca, que también estuvo con nosotros aquí en el debate, coach nuevo, tienes allá, tienen sus refuerzos, listos para este 22 de marzo que empieza el BCN, háblame de cómo estás podido integrar un poquito, ¿verdad? Vamos a ir más adelante sobre eso, pero ¿cómo estás integrado a la franquicia de los grises y cómo ha sido ese recibimiento hacia ti? Pues mira, primero, antes de comenzar a hablar de los grises, quiero, no quiero dejar pasar por alto la emoción que hemos vivido en los pasados días, recientemente, los 12 magníficos, Nelson Colón, que pasaron, ¿verdad? Lograron la clasificación al mundial, y obviamente nosotros que somos fanáticos del basquetbol puertorriqueño, que seguimos, ¿verdad? Todas las incidencias y estamos pendientes de todo lo que está pasando, estamos bien contentos por esa clasificación, así que felicidades a todos ellos. Sí, señor. Se te olvida mencionar, con relación a los grises, nuestro director de operaciones de basquetbol. ¡Oh! ¿Cómo olvidarlo? José Juan Barea. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no dije ese nombre de Ola la Primera? No sé, vamos a ver. Pues mira, primero que todo, obviamente, con nuevos proyectos, bien entusiasmados, bien contentos con lo que, ¿verdad? Estamos creando y estamos empezando a construir. Desde el primer día que yo me senté y tuve conversaciones con el apoderado y dueño del equipo, Roberto Roca, fue una persona que es bien fácil hablar con él porque es una persona de una cultura basquetbolística, ¿ves? Una persona que ha trabajado las categorías menores, ha estado vinculado a las categorías menores, ha estado vinculado al nivel profesional, y es una persona con la cual tú puedes tener una conversación de basquetbol más allá de la parte administrativa. Todos los días tenemos conversaciones, todos los días estamos implantando nuevas metas, nuevos retos. Nosotros sabemos que es una liga competitiva, que es una liga profesional, que todo el mundo se prepara para quedar campeón, que no podemos perderle perspectiva, tenemos que mantener los pies en la tierra, que es un proyecto que tenemos que llevar poco a poco, pero, sin embargo, vamos a estar tratando de construir, tratando de enviar un mensaje, tratando de cambiar la cultura para convertirnos en una franquicia ganadora. O sea, esa es nuestra meta. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? ¿Cuán trabajoso va a ser? ¿Cuán difícil? ¿O cuán cómodo puede ser? Eso no lo sabemos. Pero sí, todas las partes estamos enfocados, ¿verdad? Para crear ese ambiente que sea atractivo para el fanático, atractivo para las personas que siguen en el balucesto, y obviamente que los jugadores se sientan con todas las herramientas necesarias dentro y fuera de la cancha para salir a competir, decía así, todas las noches. Quiero empezar esto rápido, quiero empezar a debatir rápido y empezar a sacar chispas rápido, y después de eso quiero darle la palabra al trainer. Obviamente vienes de una franquicia de los Leónos de Ponce, una franquicia ganadora, una franquicia, ¿verdad?, que estuviste, y vamos a hablar de eso más adelante nuevamente, pero estuviste, ¿verdad?, en los cuartos de finales, estuviste, ¿verdad?, enfrentándote a tu hermano, ¿verdad?, que tuviste, ¿verdad?, pudiste ganarle en ese momento en Fajardo, y pues obviamente vienes de una cultura ganada, una franquicia ganadora. Entonces te encuentras ahora con un equipo de Humacao que, como bien dije al principio, pues es un equipo que no ha tenido el resultado, ¿verdad?, desde que empezó la franquicia no ha tenido un buen resultado, por eso todavía continúan con los refuerzos. Es de impacto para ti, o sea, ¿cómo juega esto en tu psiquis, en tu mente, como un coach ganador, ¿verdad?, que ha tenido una experiencia de tantos años, y venir a una franquicia que aunque sí tiene, ¿verdad?, tiene un equipo técnico, tiene el gerente general José Juan Varela, y tiene todas las piezas que a lo mejor necesita un equipo para ganar, pero no viene de una cultura ganadora, no tiene una fanática de la ganadora, es básicamente crear todo eso. ¿Te impacta de momento la llegada cuando aceptas ese trabajo en un Makao, te trabaja un momento en la mente, salgo de una franquicia ganadora para a lo mejor convertirme, ¿verdad?, en esta franquicia que no está ganando y que tengo que construirla del suelo? Pues mira, dos cosas que me vienen a la mente inmediatamente. Yo creo que los grises de un Makao en el pasado no, especialmente el año pasado, no tuvieron suerte. Yo creo que ellos comenzaron muy bien, ellos empezaron ganando juegos importantes. Muy bien. Se veía una cohesión de grupo, se veía un equipo bien preparado, y yo creo que las lesiones y otras cosas que a lo mejor, ¿verdad?, no estaban bajo su control, obligaron a que el equipo al final no tuviera el éxito, ¿verdad? Así que tengo que hacer esa salvedad porque muchas veces hay equipos que invierten todo su dinero, ¿verdad?, apuestan toda su energía y las cosas a veces no salen por diferentes razones, por lesiones o por cosas que no están bajo su control. Claro. Segundo, yo creo que la trayectoria que yo llevo en el BCN, ¿verdad?, que me ha permitido la bendición de poder haber estado tantos años en el baloncesto, en diferentes facetas, tanto como jugador, asistente, y gerente general, haciendo diferentes funciones. Haber estado en diferentes franquicias, porque tuve la bendición de los pasados cinco años, haber estado con los Leones del Ponce, pero también estuve con los Atléticos de San Germán. Antes de eso estuve con Aguada, Coamo, Ponce, diferentes equipos. Pues yo creo que esa trayectoria, haber estado con diferentes administraciones, diferentes franquicias, organizaciones y pueblos, te permite entender que cada lugar tiene su esencia. ¿Ves? Claro. Entonces, yo soy de los creyentes de que en vez de hablar mucho, debemos trabajar. Yo no quiero venderle un concepto a los jugadores que en realidad nosotros no lo pongamos en práctica. Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es proveerle, te menciono ahorita, proveerle a los jugadores que desde el día que ellos lleguen, desde el día uno, nosotros tenemos un equipo de trabajo con todos los muñequitos allí puestos. Ya está. Su trainer, su terapista, su doctor, su equipo, sus uniformes de práctica, que la cancha esté en condiciones, que ellos tengan para hidratarse. Las cosas que necesiten para poder ser un equipo ganador. Por ahí empieza todo. Entonces, luego ir consiguiendo las piezas para ir tú montando el rompecabezas, para que esto tenga sentido. ¿Ves? Tú sabes. Y entonces, en ese transcurso, uno apuesta primeramente a ciertas piezas, a ciertos jugadores, y poco a poco en la marcha, pues a lo mejor las pegamos con todos. O si no es la marcha, pues se hacen los cambios que se tengan que hacer. Luego, vamos identificando qué jugadores y qué personal está dispuesto a pasar al otro nivel. ¿Verdad? Y, como bien te dije ahorita, nos vamos a encontrar. O sea, todos los equipos se están preparando fuerte. Todos los equipos están haciendo precisamente lo que yo te acabo de mencionar. Eso lo hacen todos los equipos que son élites, que están tratando, ¿verdad?, de llegar a ese nivel. Y una vez vayamos paso a paso y vayamos entendiendo quiénes son los que están preparados para poder batallar en ese nivel, pues entonces vamos utilizando las estrategias y esperamos que la suerte esté de nuestra parte. Treinen. Fue una firma bastante rápida. O sea, cuando se acabó prácticamente la temporada, poco después, anuncia a Umacau que tiene a Wilhelm Muskanen. Queremos saber, ¿verdad?, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cuál fue el pitch que te dijo, que te hizo llamar la atención y tú dijiste, tengo que ir para allá? O sea, esto es sin pensarlo porque hay opciones. O sea, hay gente que están capacitadas, al igual que tú, disponibles. Sin embargo, fue rápido Wilhelm Muskanen, el que salió, ¿verdad? Se estaba acabando el contrato en Ponce, no hace más que acabarse la temporada y rápido firma con Umacau. ¿Cuál fue ese pitch que realmente te dijo, aquí estoy, soy el nuevo dirigente de los grises de Umacau? Qué bueno que mencionas que hay personas capacitadas para llenar la plaza, porque inclusive hace pasados días atrás estábamos entre personal de básquetbol hablando un poquito y reconociendo lo bendecidos que somos, ¿verdad? Claro, podemos mencionar que hemos puesto el trabajo, que trabajamos con profesionalismo, que somos personas serias, pero también no le quita mérito, inclusive a compañeros que están en este momento fuera de las plazas y fuera del trabajo, que también se han ganado ese derecho. Así que queremos reconocer que somos bendecidos, que Papá Dios nos da la felicidad de poder seguir donde queremos estar porque nos apasiona, porque no puede pasar por alto que son nuestras habichuelitas, que es nuestro trabajo, pero amamos lo que hacemos, nos apasiona, nos encanta nuestro trabajo. O sea, son muchas razones. Ahora, cuando yo decido o decidimos dejar atrás a los Leones del Ponce, porque fue un acuerdo mutuo y agradecido por los Leones del Ponce, ya yo tenía en mi mente y ya yo había empezado a hacer el ejercicio de ver cuáles eran las posibles plazas que podían estar disponibles. Y esto lo hacemos todos los coaches y todos los jugadores que estamos evaluando dónde es que me conviene estar, dónde quiero estar, o cuáles son las posibilidades que hay. Y posiblemente yo estudié alrededor de tres o cuatro plazas y soy bien sincero. De las cuatro plazas, la más atractiva para mí, para empezar con un nuevo brío, con empezar con un nuevo proyecto, la que más me llamaba la atención era la de los grises de Humacao. Coach, antes de que sigas, ¿todas esas plazas que estabas mirando, ¿todas eran de Head Coach o había alguna otra que era para alguna otra posición? No, era de Head Coach. Entonces, cuando tengo la oportunidad, obviamente tengo que estar bien agradecido con mi representante, Cristian Santaella, que acabo de llegar a un acuerdo con él. Es mi amigo hace unos cuantos años. Yo lo conozco, muy buena persona. A mí me estás representando, es la primera vez que tengo un representante o un agente. Caballo, es un caballo. A mí me estaba presentando a mí, ¿verdad? Diferentes opciones. Cuando nos dimos la oportunidad de poder sentarnos con Roberto Roca, que fue extremadamente agresivo. Inclusive Roca da un viaje a Puerto Rico para tener la oportunidad y poder sentarnos en persona. Qué bueno. Soy bien honesto. Casi no hablé en la noche. No tuve que hablar. Yo tal vez fui preparado con unas cositas para decir y hablar. No fueron necesarias. Roca estaba decidido, estaba preparado. Brutal. La persona que él quería que estuviera ahí con él y con el equipo, y él quería depositar la confianza en este servidor. Entonces, vinieron unas preguntas, ¿verdad? Con relación a sentirnos cómodos, a cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a distribuir el trabajo. Y al final, cuando salí de allí, yo le dije a Cristian, Cristian, yo creo que yo llevo bastante tiempo en este baluceto para saber cuándo es el lugar que me conviene, sin tener que mirar más allá. Así que yo creo que puedes empezar a tener un diálogo de una negociación con Roca, porque me gusta lo que se presenta en el panorama. Así que se hizo realidad y allí estamos. Ahí está. Willemus, la salida de, ya que estamos en este mismo tema, la salida de los Leones de Ponce fue una, pues, entre bien y mal hablada. Mucha gente, obviamente, pues estaba, debes saber que había mucha gente que se alegró de tu salida de Ponce. Hay mucho, ¿verdad?, que se alegró de tu llegada a Humacao. Aquí nosotros hemos sido siempre bien claros y aquí, yo no, ninguno de los dos somos Leones, pero siempre hemos dicho, ¿verdad?, y no porque te tengamos de frente, pero cualquier programa lo puedes ver que hablamos de ti y siempre decimos que yo siempre sentí que era una injusticia lo que estaba pasando siempre con Willemus Cabin, porque estás más que capacitado para tener cualquier equipo de este BCN. Ahora bien, dicho esto, pues, obviamente, no todo el mundo es como nosotros. Y había mucha gente que, pues, quedía, hace rato pedían la cabeza de Willemus Canen. Cuando sales de Ponce, te quitas un peso de encima, como que ahora tienes la oportunidad de volver a recrear tu nombre, aunque, obviamente, y traigo este punto de Ponce, pues, porque hay mucha gente, pues, por ejemplo, se ha hablado muchísimo el sillazo y las cosas así, pues, a lo mejor, pues, piensa, le da a lo mejor un poquito de miedo a alguien, de a lo mejor, pues, y la misma cultura que había en Ponce, la irá a traer para acá. Eso en algún momento fue, aunque ya me dijiste, ¿verdad?, que Roca estaba encantado contigo, pero ¿sentiste ese peso fuera de tus espaldas a salir de Ponce y llegar a un Macago ahora a algo más fresco? Pues, mira, primero que todo, y este soy yo, este es mi personaje, este es mi forma de ser, yo no culpo a los fanáticos de los Leones del Ponce, especialmente a la nueva generación, porque no voy a abarcar mucho, ¿verdad? No, 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 no. No quiero decirte, pero la cultura de los Leones del Ponce es una cultura nueva. Bueno, hubo un receso de los Leones del Ponce durante dos años y tenían que volver por obligación en ese tercer año, y ese tercer año es cuando viene Oscar Santiago con Agustín Díaz que el pan descanse, Canky Díaz, Nelson Colón de dirigente, que vino de esa hermana, y ahí es donde vino toda esta gloria que tuvieron con Mayhari y los muchachos. Y esa nueva generación, inclusive yo iba a los Juegos, aunque yo estaba trabajando con otros equipos, yo tenía la oportunidad de ir a ver los Juegos. Claro. A mí me impresionaba lo que yo veía, porque yo ya no veía las caras en la cancha de las personas que yo estaba acostumbrado a ver en el pasado. Había una generación nueva. Entonces, ¿qué pasa? Ganaron dos campeonatos y un subcampeonato. ¿Se acostumbraron? Cuando empiezo la conversación te digo que no los culpo, porque ellos lo que hicieron fue acostumbrarse a ganar. Ya, ya. ¿Ves? Si son la generación vieja los que saben que hasta el 90, Ponce llevaba 50 y pico años sin poder ganar un campeonato, hasta que pudieron lograr. Entonces vino la cepa de Toño y Charlie y todo este revolucionario. Pero sabían lo que costaba poder crear, construir para poder lograr y tener ese éxito. Interesante. Así que yo entiendo, o sea, la desesperación de la gente yo no entendía. Yo, cuando acepto la plaza de dirigentes, donde quiera que la acepto, sé que hay que ir, ¿verdad? Con dos bolsas, para perder y para ganar, y para la crítica y la no crítica, yo tenía un coach desde categorías menores hasta nivel superior que en paz descansa, Carlos Mario Rivera, que siempre nos dijo que como coach esto no era un concurso de simpatía. Así es. Claro, que a ti te encantaría. Cáerle bien a todo el mundo. Esa no es la realidad, entonces nos tenemos que preparar. Me preguntaste si me quito un peso de encima, pues te soy bien honesto. Cuando tomo la decisión, la tomo profesionalmente, la tomo estratégicamente, porque yo creía en ese momento que ya ni a la administración de los leones, ni a este servidor, le convenía tener una relación. Lo que hemos tratado de hacer por los pasados cinco años. Estoy de acuerdo. Ya era momento de pasar a la página. O sea, nosotros, como bien te digo, llevo bastante tiempo en este balonceto y sabemos cuándo es momento de moverte. Y entonces, bien agradecido con la familia Mila, bien agradecido con Gaby y los muchachos, pero era momento de movernos. Y ahora estoy con un nuevo enfoque, ya eso es cosa del pasado. Estoy extremadamente motivado, contento con lo que hemos hecho en la pretemporada hasta el día de hoy. Así que estamos enfocados en lo que queremos. Son los bichos. Qué duro, qué duro. Y antes que siga el tren, después de eso vamos a la pregunta de debate, pero es la primera vez, la primera vez que escucho que alguien da una contestación como esa con los fanáticos de Ponce y realmente estoy impresionado porque si lo pones a ver desde ese punto de vista tiene mucho sentido. Pero la crítica siempre es que los fanáticos de Ponce son estos, que son los otros, que este y los otros. Pero realmente tiene mucho sentido, así que me ha mind blown. Adelante, Trinen. La misma línea de los fanáticos. Obviamente el fanático es lo que hacen los equipos, lo que hace que la liga siga creciendo. Fuiste de una fanaticada rough, pero también fiel, a una fanaticada que apenas están tocando la cancha. ¿Cuál es la meta número uno? Vamos a hablar de la franquicia o de Wilhelm Oskainen que tienen ahora mismo para poder atraer a esa fanática. Podemos decir, claro, tenemos que ganar para ganar. O sea, eso es lógico, pero también tiene que haber algún tipo de cultura, tiene que haber algún tipo de cosas que llame la atención al fanático, que diga, no solamente vamos a ver a nuestro equipo, nos vamos a divertir. O sea, ellos tienen cosas que nos llaman la atención por otra vez a mis hijos, esto y lo otro. ¿Cuál es la meta número uno para poder hacer que la fanaticada de los grises de Humacao se enamoren de este equipo y vayan constantemente y fielmente? Mira, cuando yo, cuando existía la otra liga puertorriqueña y en el baloncesto superior del pasado, nosotros veníamos a la cancha de la Emilio Heike de Humacao y veníamos a una cancha llena. Y veníamos a una cancha que era una pesadilla. Inclusive, la última vez que yo tuve la oportunidad de jugar en la liga puertorriqueña cerquita del 2000, si no me equivoco, yo estaba con los tiburones de Aguadilla y llegamos a unas finales contra los grises de Humacao o contra los caciques de Humacao. No recuerdo cuál era el apodo en aquel momento. Y demás está decirte que terminó lamentablemente el juego no se acabó porque los fanáticos lo tiraron tanto que nosotros terminamos haciendo un revuelo en la cancha. Se fue una tibia. A lo que voy es hay fanáticos en Humacao. Lo que yo creo es que como tú bien dices, tenemos que brindarle un buen producto. Tenemos que apelar al sentimiento y a la cultura, al orgullo de que ellos sientan que este equipo es de ellos. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo. Hay que brindarle un espectáculo y eso le tocará al gerente general y al dueño. Y todas esas cosas bien bonitas de hacer un espectáculo para que la gente se sienta cómoda. Yo soy fiel creyente de ellos. Pero en lo que a mí responden, en lo que a mí me toca, nosotros estamos, tenemos que llevar un mensaje claro y los jugadores que estén ahí tienen que entender que cada vez que una persona te vea jugando tiene que saber que tú estás luchando con todas las herramientas que tienes en la mano por lo que es tuyo. Que tú estás representando los colores de esa franquicia. Y aunque tú de momento no tengas la misma herramienta que tiene el contrincante, tú vas para encima. Que te vas a entrar a puño y pescosa, que vas a defender lo tuyo, que vas a ser un luchador y que hasta que la chicharra no diga cero, tú vas a estar tratando de sacar una victoria. Y yo creo que no hay forma de que el fanático del que es el seguidor del deporte no te respete eso cuando tú luchas de esa manera. Y yo creo que por ahí es que tenemos que empezar. Yo estoy de acuerdo, es difícil, ¿verdad? Yo creo que es difícil. Yo pues tengo la oportunidad que cuando voy a los Juegos de Humacao en el año pasado pues era eso, era una cancha muy bonita, todo muy bonita, pero faltaba el fanático y si el fanático no está, pues por más que los muchachos quieran tratar y eso y como tú bien dijiste el año pasado impresionante, Gaby Velardo empezó con una temporada increíble que todo el mundo decía Gaby's back como si tuviese 20 años otra vez y pues obviamente durante la temporada pues los equipos apretaron y qué sé yo y pues se fue desmonodando un poco. Obviamente el talento que tenía en el equipo tampoco era, ¿verdad? el que a lo mejor iba a llegar a un campeonato, pero pues como es bien importante eso a la fanaticada, yo la he visto, ¿verdad? en Carolina y demás como esa fanaticada, ese sexto hombre como dicen, ¿verdad? Ayuda siempre mucho al desempeño de la franquicia, pero pues eso con poco a poco yo creo que, ¿verdad? Yo creo que este año imagínate, José Juan Barea. Nosotros estamos tratando inclusive ya tuvimos una dinámica, estamos organizando porque nosotros queremos ir a organizar clínicas, ir a los barrios, a los residenciales, ir a las escuelas, a nosotros nos gustaría interactuar con la gente, que la gente se sienta como parte de esto, ¿sabes? Y es muy importante. Para que la gente como bien dijimos al principio, que sientan que este equipo es de ellos, que puedan hablar de su equipo y que sientan orgullo por su equipo. Está bien. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y te voy a decir algo en forma de, ¿verdad? No de consejo, sino de pitch para lo que hacemos nosotros en estas plataformas. Hay muchos, muchos chamacos, ¿verdad? Yo gracias a Dios con esta plataforma pude llegar a Carolina, el trainer tiene muy buena de esto con su equipo de Santurce, pero yo creo que dándole la oportunidad y digo yo, ¿verdad? En forma loca, dando la oportunidad a alguna persona que esté en estos medios que está haciendo esto, ¿verdad? Que a lo mejor tenga esas ganas de trabajar por Humacao. Yo creo que esto es lo que está a nosotros, ¿verdad? Y lo digo bien humildemente y lo digo con mucho respeto. Nosotros ya hemos, yo creo que estos canales que tenemos muchos de nosotros y de nuestros colegas han sobrepasado lo que la gente a lo mejor en la televisión y en la radio esto porque lo hacemos con cariño y lo hacemos sin buscar un sueldo, sino lo hacemos porque nosotros amamos el deporte. Y yo creo que, ¿verdad? Un buen empezar para Humacao sería tener esa persona que ya es conectado ya con esta vuelta y puede empezar a traer de su misma gente, puede empezar a traerla para Humacao. Eso a mí me resultó y tengo mucho de esto del debate que van a Carolina. Así que, nada, lo digo, ¿verdad? Atrevido de mi parte, pero lo digo para que lo tengan de verdad. Y cuando este programa salga, créeme que esta parte del clip se la voy a enviar a Roca. A Roca. Durísimo, qué bueno, qué bueno. Le mandamos saludos a Roberto que estuvo aquí con nosotros, nos trató muy bien y estamos, ¿verdad? Bien agradecidos por la oportunidad. Wilhemus, vamos a la pregunta de debate, que esta preguntita es bien buena, hay que sacar chispas aquí porque, nada, trasfondo de la pregunta, obviamente ustedes saben, Corillo, que está viendo el Debate TV, que le damos la clase que están aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos aquí al gran coach Wilhemus Kanen, coach de los grises de Humacao, pero esta es la cuestión de los grises. Los grises llevan unos añitos ya con tres refuerzos y entonces esto sucede porque en la liga el BCN tiene una regla, ¿verdad? En el reglamento y me corrige Wilhemus si estoy diciendo alguna información mal, en los equipos nuevos pues entonces tienen el derecho de tener un tercer refuerzo hasta que hagan los play-offs, de lo contrario pueden seguir teniéndolo hasta que llegue ese momento. Pues obviamente el año pasado los grises de Humacao no llegaron, solo les toca un tercer refuerzo nuevamente este año. Eso ha sido mucha crítica especialmente cuando llegó la fase de esas votaciones en el BCN de a ver si se aprobaba un tercer refuerzo para la liga. Obviamente públicamente y Roberto Roca estuvo aquí con nosotros y lo dijo, él se declinó con mucha, con mucho ímpetu esa porque obviamente pues él tiene este refuerzo ya y si hacen esa regla pues entonces papi me tiene que dar cuatro. Ahora bien, Wilhemus, es esta regla, es, debe ya eliminarse, entiende que está bien para los equipos nuevos, entiende que a lo mejor está mal para los equipos que sí están compitiendo para ese campeonato o y si la ves que deberían eliminarla en algún momento, obviamente una posición difícil de tu parte porque estás en el equipo donde tienen eso, pero si la deberían eliminar o si la dejan, debería haber algún tiempo límite que no tenga que ver solamente hasta que lleguen a Playoff uno o dos años y ya, dos minutos, adelante Wil. Lo que pasa es que la contestación no es basada en que yo estoy con lo que hicimos ahora, la contestación es basada en que ha sido la misma para mí desde que existe la regla. Claro. Yo soy fiel creyente de darle la oportunidad a los chamacos de Puerto Rico pero igual como siempre decimos y lo decía cuando yo venía creciendo como jugador, yo no quiero que me den la oportunidad, yo me la quiero ganar y yo creo que cada jugador debe pensar de la misma manera. Si a ti no te han dado la oportunidad tienes que buscarla, tienes que crecer, tienes que prepararte. Ahora, con relación a los refuerzos, yo creo que hay que proteger a los equipos de abajo y la forma en que los equipos nuevos tienen la oportunidad de poder construir es cogiendo jugadores que están en la agencia libre y usualmente los jugadores que cogen en la agencia libre no son los de los top propios, porque los top propios sabemos para donde van. Entonces vas a coger los jugadores que están ahí más o menos en promedio, pues yo creo que para poder entusiasmar a esa nueva franquicia, para sentirse que puede competir de tú a tú, el tercer refuerzo es necesario. Mira si es necesario que en los pasados dos, tres años, un mercado ha tenido los tres refuerzos y todavía no ha podido clasificar, quiere decir que no está creando un desbalance competitivo. Si lo creara, ya hubieran entrado de la primera. ¿Ves? Podemos hacer muchos análisis que posiblemente no han traído los refuerzos de altura. Paritani, fantástico, pero son necesarios para poder crear un nivel porque a la hora de la verdad tú no quieres, primero tú como fanático, no quieres ir a una cancha para ver un juego donde hay un desbalance competitivo. Eso es lo primero. De acuerdo. La gente no va a ver el juego o no va a ir para que quiere ver a ese equipo. Segundo, los que invierten dinero en esto no invierten dinero para perder. ¿Ves? Lo que eso significa porque sabemos que muchos de los que invierten dinero en este baloncesto los hemos escuchado decir que no hay tanta ganancia como la gente cree fantástico. Pero si te metiste, te metiste por una de varias razones y entre ellas está la de ganar juegos, la de ganar braggers, la de ganar dinero. Claro. Por ganar dinero. ¿Ves? Entonces, de alguna manera tú le tienes que sacar provecho. Yo creo que esta herramienta lo que hace es que le da la oportunidad para crear ese balance competitivo. Claro, cuando clasifique el equipo perdiste ese derecho y ahora tienes que estar, inventarte las estratégicamente para crear ese nivel competitivo. Trener. Detrás de tener tres esfuerzos en un equipo nuevo, obviamente está la intención del BCN tratar de llamar la atención a estos nuevos apoderados de que sigan impulsando para crear más equipos. Eso obviamente, o sea, eso yo creo que esa es una de las intenciones principales. La vida se basa en evolución y el baloncesto ha evolucionado, la mente ha evolucionado, las reglas tienen que evolucionar. Yo creo que yo no tengo ningún tipo de problema en tener los tres refuerzos cuando tú abres una franquicia. Yo creo que sí, depende mucho obviamente del dinero porque si el apoderado no es tan pudiente, no puede traer refuerzos de calidad, pues obviamente también va a haber un cierto desbalance y la realidad es que los refuerzos que ha traído Humacao antes de Roberto Rojas Humacao lo que trajo Humacao antes de Roberto Rojas pues no era competitivo. Puedes ver la diferencia que lo primero que te dicen es tengo a David Stockton ¿qué vas a hacer ahora? Tengo a José Juan Barea tengo a, o sea, que está evolucionando porque tienes para poder invertir y entonces puedes construir un equipo competitivo. Yo creo que esa regla para contestar la pregunta de corte tiene que para mí debe ser el primer año. no hasta que haga los play-offs porque seguimos creando esta cultura de refuerzos de que la liga se siga arredondando en cuestión de refuerzos. ¿Cuáles son los refuerzos que van a traer? Esto, lo otro. O sea, yo creo que esa regla está muy bien para el primer año de cualquier equipo para que diga tienes esta oportunidad no te recuestes de esto usted tiene que moverse y hacer un equipo competitivo para que el primer año usted venga y haga los play-offs o luzca competitivo y se vea la diferencia de un equipo sotanero porque obviamente cuando eres nuevo pues vas a traer muchas caras nuevas. Hay que ver cómo se prueban en la liga. So que vas a tener un equipo sotanero a lucir competitivo y obviamente pues la liga a la misma vez sigue subiendo y elevándose porque sube el nivel de competitividad como está ahora mismo que esa es la intención. So que yo lo que creo es que está bien la regla pero es cuestión de quizás la evolución es decir ahorita era o sea cambiarlo a que solamente un año y no hasta que haga los play-offs. Yo opino lo mismo yo le daría un poquito más porque ese y vuelvo y repito si me corrige si digo algo mal Wilgemos cuando una franquicia llega nueva tiene que coger de lo que está en el pote ¿verdad? De esos que están en que fue lo que mencionaste ahorita ¿no? Sí están los agentes libres obviamente los agentes libres y tú coges de ahí pero los jugadores perdóname los equipos tienen que reservar unos jugadores y esos otros jugadores dejarlos en un pote aparte de los que ya son agentes libres y de ahí el equipo nuevo se surte ¿verdad? si alguno ¿verdad? si tiene interés en alguno si vale la pena y si no entonces esos jugadores vuelven a los equipos que le pertenecen Claro, claro básicamente como quiera que sea están cogiendo jugadores de un tier que no es un o sea no es un tier para poder hacer una franquicia y ponerla a ganar de inmediatamente ahora bien sí entiendo que aunque es una buena es una buena regla y estimula ¿verdad? como estaba bien diciendo estimula a que gente ¿verdad? franquicias nuevas se unan a que las franquicias ¿verdad? tengan la oportunidad de competir con estos equipos que ya están ya a un nivel ¿verdad? que llevan muchos años establecidos pero entiendo que debe haber un límite yo diría de dos a tres años por esa sencilla razón es de que si yo soy un apoderado y cojo estoy el primer año tengo este refuerzo y me va medio mal ya en el primer año pues yo voy a tratar de tanquear aunque no sea para el draft pero tanqueo para que el próximo año tenga otra vez otro refuerzo bueno si a este año con el primero tengo este refuerzo y me va finito el año que viene me va a ir peor así que déjame tanquear déjame bajarle dos y entonces el próximo año chequeamos si el otro año me voy igual pues seguimos por y para abajo o sea tienen la oportunidad obviamente no diciendo de que esto este es el caso de los grises de un macau porque obviamente eso no es lo que estoy diciendo Roberto Roca y los que estaban antes yo te aseguro que no es eso pero tienes la oportunidad de hacerlo entonces si tienes si le pones una presión de algunos años dos a tres años pues entonces obligas a que ese apoderado escoja sus refuerzos de una bien no empiece a tratar a ver ok voy a traer estos este año si no pues traigo otros tres el próximo año y si no hago lo mismo hasta que Dios quiera me entiende y eso es lo único que no veo no veo justo sí de acuerdo completamente de que debe debe estar de la regla debe estar pero en algún momento tiene que parar no creo que hasta que llegan los playoffs sea la mejor manera especialmente para los otros 11 equipos los equipos que estén que sigan llegando porque pues realmente todo el mundo quiere competir y pues si tú tienes un tipo un apoderado que tiene chavos y viene contra el refuerzo caballote pues entonces pues eso puede ser un super equipo que ya desde primero puede atentar contra los caballos que están ahora mismo no sé si me sigues esa Wilhelm sí no no inclusive ambos puntos tienen ¿verdad? tienen su tiene su lógica ¿verdad? yo creo que es la perspectiva de cada en el ángulo en que se mire ¿verdad? claro yo entiendo que en algún momento si sucediera porque son reglamentos que están establecidos y eso va a unas votaciones y si fuera el caso que cambiara y fuera por un año o fuera tres pues nosotros tendríamos que ajustarnos y cada cual tendría que ajustarse y entonces algo que me puede venir a la mente a lo mejor el dinero del tercer refuerzo se convierte en el dinero de un jugador de mayor potencial hay estrategias que se utilizan en base a las oportunidades y herramientas y reglas que tú tienes así que ninguna la veo mal yo es la que existe le busco el sentido de por qué existe y nos vamos y nos adaptamos y nos adaptamos a ella pero la realidad es que yo creo que hay que a la hora de la verdad de analizarla hay que velar hay que ver yo por ejemplo me remonto un poco para atrás y digo si este equipo no hubiera tenido la opción de tener refuerzos para este año específicamente viendo su estructura a Roberto Roca le hubiera sido atractivo comprarlo posiblemente cuando se sienta y analiza el rostel y ve la opción de tener tres refuerzos si no hubiera tenido tres refuerzos le hubiera sido atractivo y eso es lo que hay que tener en consideración pero tiene que estar el momento para uno poder porque honestamente de mi parte no te puedo contestar porque tengo tres refuerzos vamos para encima exactamente ese era mi punto por eso es que dije que el trasfondo de esto es para llamar la atención para seguir impulsando a que existan más equipos eso es lo que pasa que cuando yo hablo de evolución es porque hay muchas reglas que esto ha estado muchos años y esta regla siempre ha existido y hay muchas reglas en el BCN que opera como en 1980 y no es lo mismo el mismo baloncesto no se juega absolutamente nada ni la misma mentalidad desde 1980 al 2023 por eso es que yo creo que hay que haber una evolución porque los jugadores también han evolucionado el nivel de competitividad también ha evolucionado por eso es que yo creo que el ajuste el ajuste y más ahora que estamos viendo lo que está o sea Humacao no podemos decir si va para 12 otra vez no no podemos decir eso jamás y nunca por eso es que yo creo que si tú si tú limitas el que tienes un año para hacer esto ajuste muévete que yo sé que ustedes lo van a hacer y de ahí en adelante pues vamos vamos a lucir competitivo solamente nota curiosa en los pasados cinco años hubo momentos en los cuales yo hablaba con el coaching staff en Ponce y mencionaba si a mí me llega todo el mundo a veces nos convendría hasta no tener o sea nosotros pensábamos que lo que necesitábamos en ese momento posiblemente si nos hubiera llegado todo el mundo era un refuerzo para que viniera del banco que no era ni necesario o sea pero no era todos los años ahora que pasaba no venía todo el mundo nos pasó con Alinfor Alinfor no vino pues entonces sustituimos a Alinfor con con un refuerzo claro claro es cuestión de ajustarse ahorita mencionamos a los grises un mercado y creo que fallé en no mencionar a Marcos Pagan y a Jolito Rincón mis asistentes señor Luis León mi trainer y a Ilvin el cargo de propiedad que son parte fundamental de lo que estamos haciendo por si acaso voy a confesar Luis Hemus que el concepto que yo sé es por la semilla que me puso Jolito Rincón cuando yo jugaba en Caparra Warrior seguro o sea que Will Hemus por lo menos en mi vida representa mucho y tú lo que tienes al lado tú lo que tienes al lado es un cerebro y un un gym rat de lo que es el baloncesto le envío saludos ya sé que cuando tú metas las patas voy a coger a Jolito por el cuello y decir Jolito Rincón Jolito Rincón y el tipo está diciendo lo que era tú dices ey qué pasó Jolito Rincón Will Hemus tengo una pregunta bien buena porque hace poquito salió no había tenido la oportunidad de preguntarle a nadie sobre eso solamente vi la noticia y lo seguí el corillo de la gente del vacilón del BCN que son nuestros panas siempre están activos en las redes sociales y salió una foto de que nuestro nuestra leyenda José Juan Barea estaba en uniforme sudado no entiendes estaba sudado como si estuviese haciendo algo la pregunta de los 64 mil chavitos Will Hemus Karen habrá posibilidad de ver a José Juan Barea este año tirando pelotitas nuevamente en el BCN yo creo que esa pregunta se la tienes que hacer a mí fíjate tú sabes que queremos pero vamos a ir más profundo en tu roster ¿hay espacio para José Juan Barea? sería sería un placer para mí pero 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 José José está bien enfocadito está bien comprometido hablamos casi todos los días o si no hablamos estamos en el grupo y en mi información está bien pendiente está cogiendo bien en serio su función va y le habla a los muchachos obviamente sabemos que José tiene muchos compromisos se pasa viajando está bien pendiente a todo lo que hacemos los días que estuvo con nosotros por acá y que estuvo allí bien comprometido con nosotros y inclusive yo obviamente con los brazos abiertos recibí la noticia cuando ¿verdad? surgió la opción de que estuviera con nosotros pero yo dije pues nada lo mejor va a ser a capote y pintura para tener tener un nombre ahí lo que todo el mundo pensó digo yo no estoy exento ¿verdad? y les tengo que decir que está bien comprometido desde que llegó que dio su gear se vistió de gris y negro ¿sabes? está bien involucrado está bien pendiente quiere que las cosas se hagan de esta manera y esas son las cositas de las que hablamos hablábamos más temprano son las cositas que poquito a poquito le van cambiando la cultura y le van poniendo seriedad a lo que vamos a hacer yo te digo una cosa yo te digo una cosa ¿verdad? yo no sé si a lo mejor estoy hablando ñoña pero José Juan Barea todavía la puede meter aquí en lo que dice de Oma Cao sería una pieza bien bonita bueno yo vi con una sonrisa como que muy muy llena de paz cuando te pregunté de él y eso y eso como que no sé me hace pensar muchas cosas obviamente esto que dice de que todo el mundo pensó lo mismo o sea esa firma y quiero preguntarte si te sorprendió esa firma esa firma ocurrió luego que te había firmado ya con Ogrise ¿no? sí sí no me sorprendió la firma me sorprendió la llamada me sorprendió la llamada él te llamó a ti cuando no él primero habló con Roca entonces Roca me lo menciona y yo le dije chico embustero muy temprano para estar jugando con mis sentimientos y entonces pues yo empecé a hacer una llamada y como que yo decía Roca está bromeando conmigo hasta que creo que un día después entramos en contacto y dije espérate esto es en serio y de ahí tú sabes pues como ya te mencioné yo pensaba que al principio era cuestión de vamos a ver pero no bien comprometido haciendo su asignación bien pendiente de lo que hacemos dándonos datos metido en la fracción chulo chulo otra bendición más de tener el placer de poder estar nada más y nada menos no es lo mismo que te llame aquel aquel aquella personita a que te llame José Juan Barea para reclutarte no es lo mismo ni se escribe igual de viaje ¿verdad? el saludo del José Juan Barea obviamente una de las bendiciones de haber tenido cierto tiempo en la liga de haber podido compartir con diferentes personas y entre ellas haber compartido con vos en el curso de su carrera y la mía dentro del BCN pero no haber tenido conversaciones tantas conversaciones tan profundas hablando de tantos detalles y tantas cosas como las tenemos ahora y es un ser humano increíble increíble y ahora es que me hace lógica todo el éxito todo el cariño que recibe de la gente porque es que es un ser humano especial definitivamente nosotros lo que tenemos aquí siempre es hablar cosas cosas buenas de José Juan y pues que te digo o sea que está en un marcado a mí realmente me sorprendió mucho que llegara a un marcado porque pensé que salirse del BCN además de su edad era porque tenía un proyecto mucho más grande yo sé que lo habían ¿verdad? habían identificado para que fuera para hacer el coaching staff o algo así de los Dallas Males así que sorprendente y como te dije como tú mismo bien mencionaste pensaba todo el mundo que era capote y pintura así que realmente me da mucha mucha alegría saber que José Juan está ahí 100% con ustedes trainer un poquito más más profundo quiero hablar un poquito más de Willemus Cannon me gustaría saber qué es lo que representa Willemus Cannon a los grises de Macau que o sea esta llegada que representa porque o sea estamos viendo un rebranding estamos viendo los muchachos comprometidos tú llegas temprano a la práctica vamos a ver el video vamos a estudiar vamos a hacer esto tan 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 pero para el público y el fanático de los grises de Macau qué es lo que representa y qué es lo que va a llevar Willemus Cannon a los grises de Macau seriedad profesionalismo confianza que los chamacos sepan que todos los días tú puedes trabajar con seriedad con integridad profesionalismo pero que a la misma vez tú puedes disfrutar el proceso que sepan que los problemas y las adversidades tienen solución siempre y cuando las trabajemos como una familia que en las buenas y en las malas pueden contar conmigo que en ocasiones soy verdad soy una persona que me gusta ir por la línea hacer las cosas correctamente que me gusta ciertamente hacer las cosas con en ocasiones un poco estricto pero que aquí pero soy buen oído que soy comprensivo y que soy justo y que voy a ser justo con todas las partes que les voy a dar la herramienta que los voy a comprender y que voy a dar lo mejor de mí para ellos y que vamos a tratar en toda medida de representar los colores de la ciudad lo mejor posible que duro eso está durísimo yo tengo últimas unas últimas dos preguntas y con eso me voy yo no sé si si Trainer tiene algo más pero una de las preguntas es de dos de tus jugadores que son considerados dos de los mejores nativos de Puerto Rico obviamente de Puerto Rico pero nativos de la liga y es Alexander Capo y Timash Parker obviamente pues nosotros tuvimos ayer cuando fue cuando fue el juego el domingo el domingo tuvimos aquí una tuvimos un programa una reacción a la selección de Puerto Rico que nuevamente le damos los felicitamos que llegan llegan al mundial que eso es ahora un trabajazo que tienen ahora ese curillo completo Carlos Arroyo y compañía para seleccionar los mejores 12 disponibles para ir allá y dar una buena representación de Puerto Rico pero hablamos y en ese momento teníamos a nuestro hermanito Julián Tyson el de clásicos del BCN y él habló él habló que Alexander Capos era casi sembrado que tenía que estar en la selección de Puerto Rico que él no entendía cómo todavía no había no está ahí y él dice que es importantísimo que lleguemos a Alexander Capos para la selección de Puerto Rico y para el mundial tú has tenido la oportunidad ¿verdad? obviamente en tu carrera de verlo ahora vas a tenerlo contigo en el equipo ¿qué representa Alexander Capos en los crisis de un Macao y en el baloncesto en Puerto Rico? ¿será él ese próximo Ricky Sánchez que la gente habla este jugador grande que mete la bola tranquilamente de afuera que puede hacer varias cosas en el canasto ¿es el futuro un futuro prometedor el de Alexander Capos para Puerto Rico? sí súper prometedor yo creo que ahorita hablábamos de los jugadores darle la oportunidad o ganarse la oportunidad yo creo que con la trayectoria de él lo que ha estado haciendo fuera de Puerto Rico con lo que hizo ¿verdad? con el tiempo que ha estado en Puerto Rico y lo que ha hecho con el poco tiempo que estuvo con la selección cuando fueron a Bahama a Bahama a selección B sí yo creo que se ha ganado la oportunidad para que siga creciendo y se sigue exponiendo claro yo no me atrevo a decir que es el tipo de jugador que debe estar sembrado en tal lugar pero sí yo creo que es un nombre que hay que considerar pero no porque lo digamos nosotros yo creo que si ¿verdad? él tiene el año que yo espero que tenga esta próxima temporada ¿verdad? sigue trabajando en su cuerpo sigue trabajando en su juego sigue evolucionando yo no tengo dudas de que sea un nombre que en la mesa Carlos Arroyo y Nelson lo tengan como uno de los candidatos yo no tengo duda de eso pero obviamente no podemos convertirlo en un candidato porque simplemente mide 610 y mete el triple él sabe él tiene que también poner sus números poner su juego establecer enviar un mensaje claro con su juego para convertirlo en eso igual que como mencionaste lo hizo Timás Timás todo el mundo ve la falta de ciertas herramientas claro el balón soto de hoy los tipos de esas posiciones pues tienen que meter el triple o es undersized porque su juego se supone que sea de un tipo de 610 7 pies pero sin embargo pues tú sabes él se las ha buscado hace cortinas rolea hace fuerza mantiene la bola viva le da segundos tiros a los equipos tú sabes su plus minus siempre es plus así que son jugadores que de una manera u otra hacen las intangibles están dispuestos a hacer los sacrificios de los que el coach le pida de acuerdo yo espero en el nombre de papá Dios si tienen la salud que este año tengan un buen año tanto para los grises de un mercado como para que puedan ser mencionados en esos candidatos para estar en esos 12 nosotros hablamos y realmente dijimos en esa hay mucha gente que le dio de loco a Julián hablar de eso de que Alexander Capo estaba sembrado en la selección pero yo si dije este año es el año de prueba el año del BCN va a probar que tiene como tú bien mencionas Wilhelm que el calibre que tiene para que su nombre esté porque ya está en la mesa porque ya los cogieron o sea ya ya tomaron en cuenta que él existe para esa otra selección que estuvo mi hermanito Jesús Cruz Jorge Pacheco y un montón de gente más que también le mandamos muchos saludos pero ya yo sé que su nombre ya está ya por ahí en las mentes de la gente obviamente el desarrollo y yo creo que el desarrollo de su juego como tal que pueda hacer otras cosas que no solamente sea destacado en eso pues yo creo que va a tener muy buena oportunidad trainer adelante y de hecho él fue parte de la preselección de los 24 el nombre de Alexander Capó está ahí así que definitivamente está ahí mi última pregunta Wilhelm siempre hay expectativa cuando hay un equipo nuevo cuando hay un equipo en construcción cuando hay un equipo que es un campeón o lo que sea siempre hay expectativa por respeto a los jugadores obviamente no voy a decir nombre pero son ex jugadores que jugaron en esta franquicia y la mentalidad era bien distinta o sea era como que pues vamos a jugar vamos a a tratar de hacer los play-offs y no let's have fun y entonces pues ellos vienen de una cultura diferente y cuando llegan aquí dicen pero ¿y qué es esto? ahora tú también vienes de una cultura en donde tú hiciste los play-offs si no me equivoco todos los años que tú estuviste jugando viene de una cultura ganadora etcétera etcétera ¿cuáles esas expectativas que tiene Wilhelm Uskanen y qué diferente hay de años pasados a este año con los grises de tu Macau? Pues clasificar o sea nosotros tenemos que ganar el juego eso es lo que quiere escuchar eso es lo que quiere escuchar nosotros tenemos que ganar el juego o sea nosotros tenemos que lo que pasa es que no importa el equipo en el que yo pertenezca sabemos que Puerto Rico y esto tiene diferentes maneras en las que han explicado durante todos los años diferentes personalidades del baloncesto pero cuando tú clasificas es una temporada nueva y eso lo hemos visto hasta tan reciente como el año pasado como Carolina o sea tan reciente como el año pasado tú viste a Carolina viste a San Germán hasta donde llegó que fue un equipo que durante el año tuvo sus situaciones altas y bajas sobrevivió y se metió hasta el tute lo vimos el año anterior con Guaynabo con Guaynabo con los tres refuerzos por eso es que tú tienes que crear una cultura tú tienes que crear el cuero duro tú tienes que aprender a ganar juegos en esta liga y tú tienes que sobrevivir la temporada y tú tienes que clasificar claro los equipos de allá arriba pues a veces ponen el cruz control ¿verdad? nosotros no nos podemos dar ese lujo nosotros tenemos que salir todas las noches arrancarle la cabeza con el que nos encontremos de frente y no respetar a nadie sino darnos a respetar y esa tiene que ser la mentalidad todas las noches no es pensar que tiene aquel o como no nosotros tenemos que prepararnos para ganar juegos y que cada juego de esos se va sumando en el nombre de papá Dios para en el momento de la hora de la vela tener los números suficientes para poder clasificar cuando tengamos la opción de clasificar en el momento que sea que papá Dios nos diga si podemos clasificar primero vamos a buscar clasificar primero ¿entiendes? pero si a la hora de la vela es pelear para clasificar el octavo pues vamos a pelear para clasificar el octavo pero de una manera u otra vamos a clasificar y mételo a ellos como que olvídate de lo que tú hiciste vamos a enfocarnos en lo que es ahora en lo que es está bien es difícil levantarse después de un año tan difícil te lo digo de primera mano porque yo en Carolina que estoy en Carolina el año antipasado gané seis juegos ¿me entiendes? y ahora güey tú no hablas de eso o sea lo que lo que se jodió se jodió tú no hablas de eso tú enfócate en qué tú vas a hacer hoy en adelante y esa ha sido nuestra meta o sea nosotros estamos que si el año pasacito de esta manera nos toca correr vamos a correr nos toca pegar vamos a pegar nos toca levantarnos vamos a levantarnos o sea si se puede o no se puede si se pudo o no se pudo eso no tiene que ver es ahora que duro William termino con esta última pregunta y es la pregunta de los refuerzos de tu equipo obviamente una firma muy grande en esta Davis Stockton rapidito no todo el mundo se puede dar el lujo detrás de Davis Stockton sabemos lo que hizo con Guaynabo lamentablemente por ser tan bueno pues se tuvo que abandonar el barco y irse temprano obviamente él estaba sumamente triste pero eso pero pues este año vuelve a Guaynabo a mí a Guaynabo a Humacao y obviamente no me está no me está ningún tipo de duda que la palanca grande ¿verdad? y me equivoco si me dice si me equivoco pero José Juan Varela tiene que haber influido muchísimo en la llegada de Davis Stockton ahora bien los otros dos refuerzos pues son son refuerzos que a lo mejor no son de tan sobrenombre a lo mejor para los demás las demás personas que a lo mejor no siguen completamente el BCN y pues ha llegado a criticar mucho que a lo mejor fue muy de momento hubiesen esperado un poco más en cuestión de los refuerzos tuviste tú que tanto te dio Humacao Roberto Roca José Juan Varela a ti para que tú escogeras los refuerzos que tú quisieras o cómo fue cómo fue que ocurrió eso libertad completa libertad completa claro lo que pasa es que yo no trabajo como independientemente yo a mí me gusta que haya un consenso y para eso pues tenemos un personal de trabajo claro y a mí me gusta escuchar a Jorgito escuchar a Marco Pagán obviamente por eso está Varela ahí y a veces sería un idiotez de mi parte si yo toco decisiones y no y no escucho a Varela claro y entonces pues obviamente Roca es el dueño del equipo y sabes hacemos un consenso pero a la hora de la verdad ellos me dijeron Will lo que tú digas lo que a ti te guste como quieras como quieras escuchar como ver la estructura del equipo hicimos un consenso de la disponibilidad y yo nunca he tenido he tenido miedo de tomar decisiones tempranas siempre y cuando lo que esté en la mesa sea lo que a mí me guste y como hubo un consenso todas las partes estuvieron de acuerdo a todo el mundo le gustó son dos jugadores de experiencia FIBA no de experiencia en el BCN pero por lo menos en cuestión de comportamiento de golpe de pito de regla conocen tienen conocimiento familiarizado claro sabemos que la liga del BCN tiene su propia identidad es una liga rápida es una liga de velocidad nos gusta agarrillar un poco esa joda básquetbol siempre nos gusta tú sabes pero hay que ver tú sabes cómo ellos dos se pueden adaptar a eso siempre existe el what if tú sabes el único probado de los tres es Stockton pero también sabemos que Stockton está jugando en la G League y viene tarde eso lo sabíamos desde el primer día y no importa firmamos nosotros resolvamos esa situación vamos a ver una vez se estableciera la fecha de torneo BCN podíamos saber más o menos cuántos juegos se puede perder y entonces estamos haciendo nuestra asignación para conseguir un refuerzo en lo que él llega sabemos que no vamos a llenar los zapatos de Stockton eso sería un milagro claro yo creo que eso es casi imposible así que estamos buscando un jugador que se acerque a lo que estamos ¿verdad? que pueda acercarse a lo que hace Stockton para que nos dé una ayuda en lo que Stockton puede llegar suma no, no, no que si está disponible dame acá olvídate definitivamente pero estás conmigo la pregunta de estos dos refuerzos ¿verdad? porque hemos tenido conversaciones con otros gerentes generales y otros equipos y obviamente ellos tienen ya listos dos rostels este es el rostel este primero yo creo que la mayoría de los equipos están así hay dos rostels creados hay uno para estos primeros meses en lo que llegan los caballos que realmente tienen en la mente y estarse segundo rostel para cuando todo el mundo llegue este es el caso de Guaynao esas otras dos filmas digo yo sigo con mira, para mí yo sigo con Guaynao yo no sé por qué he sido con Guaynao Humacao falta un café falta de un café eso es eso es este es el caso de Humacao estas dos filmas fueron filmas para llenar un espacio o fueron las filmas de las que se supone que se queden no, no, no nosotros filmamos porque nosotros entendemos que los jugadores que filmamos tienen el talento para poder impactar la liga y llevarnos a donde nosotros queremos ya yo estamos claro ahora igual como bien te mencioné puede pasar que no den el grado que se lesionen que no encajan con el grupo o sea y entonces tendríamos que movernos ya y eso eso siempre por eso está la herramienta de poder hay que sacarle provecho la herramienta de poder cambiarlo claro pero no 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 trajimos refuerzo para resolver trajimos refuerzo no es el caso no es el caso de Stockton que digo que obviamente que llega más tarde vas a resolver con una hora esos dos son los que se supone si todo va bien que queden hasta el final nosotros estamos buscando el mejor talento disponible tú sabes al momento tú sabes que nos lleva hasta donde nosotros queremos esa es la realidad y es algo pero igual siempre sabemos que existe la posibilidad de que pase cualquier cosa que uno dos o tres no se den y hay que seguir moviéndose al igual que pasa con los jugadores locales porque nosotros tuvimos una conversación con René Morales que le enviamos saludos de gente general de los cangrejeros de Santur y él nos dice ustedes no tienen idea de lo difícil de acuerdo al sketch ahora mismo de cómo comienza el balance del supernacional conseguir un refuerzo disponible porque todos están comprometidos están en Japón están en China están en Europa están aquí están en Italia conseguir es disponible es bien difícil ahora mismo yo me imagino también que eso tiene que haber sido algún tipo de influencia de tú decir espérate qué es lo que está ahora mismo al alcance está él yo creo que él cubre este vacío que nosotros tenemos está también él pues yo creo que al principio de la temporada que sabemos que probablemente cuando siga moviéndose mientras siga moviéndose la temporada pues uno se tiene que hacer los ajustes obviamente porque todos los equipos van a hacer ajustes para seguir elevando el nivel de baloncesto yo me imagino que eso también tiene que haber sido algún tipo de influencia para ti sí y pasa también que por diferentes razones y esto te lo pueden decir los equipos por el caso de René que está en el equipo de San Dulce que tiene muchos recursos también para poder contratar y muchos refuerzos por diferentes razones les sorprendería a mucha gente que te dicen que no que no quieren venir por las razones más tontas la gente a veces entiende que los refuerzos no quieren venir porque no le dieron el dinero a veces los refuerzos simplemente no quieren jugar porque quieren descansar porque van de vacaciones porque les duele una muera porque pasan mil razones por las que los jugadores tú sabes cambian de opinión inclusive no ustedes mucha gente se sorprendería de la cantidad de refuerzos que vienen en esta liga impactan la liga y la destrozan y la razón por la que el equipo lo contrató era porque hermano no hay más nadie ustedes se sorprenderían que están detrás de este de este de este y no se da no se da y buscan el segundo y buscan el tercero y el que parece es el cuarto y pues hermano no lo veo pero traelo y cogen la liga y la destrozan o sea no me ayuda a creer que somos genios a veces tenemos suerte a veces llega así y la mayoría de la gente solamente es cuestión de los seleccionadores de selecciones del mundo y es difícil a veces a veces te cuelga así mismo así mismo pero vamos a ver Wilgemos te damos las gracias hermano por el tiempo de estar aquí con nosotros espero que lo hayas pasado bien tenemos una entrevista muy muy buena muy completa y te deseamos el mayor de los éxitos antes de irnos quiero que te dirijas a tu gente a tu fanaticada de los grises de Macau le envío un mensaje que esto lo vamos a cortar y lo vamos a atarir para allá para que todo el mundo esté listo con los grises de Macau que ya el BCN empieza el 22 de marzo ready Zumba Wilgemos bueno bien sencillo que como bien les mencioné ahorita yo sé de la cultura de los fanáticos de los grises yo sé de la cultura de los fanáticos de Macau que visitaban las canchas de siempre nosotros vamos a tener un buen espectáculo nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros yo sé que ellos van a ir a apoyar a los muchachos yo sé que ellos van a estar ahí porque hay que recordarle algo a la gente la H es muda pero no invisible oh claje sports habla Wilgemos habla claro el adiós el adiós te está mandando el adiós te está mandando las barras habla claro Wilgemos ya pronto salgo con una cancioncita por ahí y así mismo se va a llamar claje jingle esa gente o Macau está si sacas un jingle con el adiós muchachos bueno Wilgemos agradecido por tu tiempo hermano te metas con el mayor de los éxitos pero verdad nos vamos a ver muchas veces en el BCN porque estamos en la misma sección así que después que nos gane contra Carolina gánate todos los demás juegos si jugas ¿cuántos juegos Carolina? cuatro pues te puedes ganar los otros 32 ¿está bien? Carlos es mi hermano Wilgemos gracias hermano muchas bendiciones un abrazo y bendiciones hermano un placer cuídense bueno Corillo programazo programazo el día de hoy con Wilgemos Canen ¿qué le podemos decir? contenido exclusivo de YouTube recuerda suscríbete al canal comparte el contenido dale like comenta dile todo dile a los grises de un Macau que llegó el dirigente que los va a poner a gozar Wilgemos Canen así que agradecido con todos ustedes recuerden importantísimo todos los martes y jueves a las 8 de la noche el Debate TV está live así que dile a tus pana que vengan aquí a hablar con nosotros y 22 de marzo 22 de marzo BCN a par de días 9 días 8 días del Clásico Mundial hay deporte de avicio así que nada Corillo ustedes sigan sintonizados aquí se suscriben le dan like le dan todo eso por ahí para abajo y siguen rompiendo Corillo este es el Debate TV corti de trainer nos vemos en la próxima